¡Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Palworld! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos explorando un montón del mapa, de hecho vamos a ir entrando a la partida. Mostrenco World, nivel 25 somos ya. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡25! ¿Cuál es el nivel máximo? Creo que es 50. Así que estamos a mitad de camino. ¡Ojo, eh! Hoy creo que se me va a ir bastante la pinza, tío. Y me explico. Ya sabéis que desde que empecé esta aventura hay un pal en concreto al que he estado molestando siempre. Siempre que lo veo le pego y luego me voy corriendo. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? Hablo del gran mamut. De hecho, en el primer capítulo de esta serie le metí un batazo y era un jefe de nivel 30 y pico. Y escapé, por supuesto, y no me voy a quedar ahí para que me aplaste. Ahora bien, creo que hoy me voy a enfrentar a él para intentar atraparlo. El mismo mamut que vimos en el capítulo 1. ¿Qué os parece la idea? ¡A mí bestial, la verdad! Así que vamos a ir a por él. Me saca como 10 niveles. Bueno, ya no tanto, claro. Es de nivel 30 y pico. A ver. No me saca tantos, tío. ¡Así 38! ¿Cuánto me saca, tío? 13 niveles. Pero había algún mamorest de menos nivel, ¿no? Del nivel 30 y pico o algo así. A ver, de nivel 38 creo que me va a meter una auténtica paliza, la verdad. Pero voy a intentarlo. Pero si me mata, intentamos cazar otro mamorest. Oye, es como mi objetivo, tío. Quiero un mamut. Me he despertado con ganas de un mamut. Y ya está. Así que vamos a ir a por él. Por cierto, chicos. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que ya sabéis que cuantos más likes dejéis a esta serie, más rápido irán saliendo los siguientes vídeos de esta serie en el canal. Y ya no solo más rápido, sino que mantendré lo de una hora de gameplay. Que es la primera serie en toda la historia de este canal. Que estoy haciendo esto. Vídeos de una hora cada capítulo. Porque normalmente lo hago siempre en el primer capítulo de serie, ya lo sabéis. Pero todos los vídeos de una hora es la única serie. Es porque realmente Palwork, tío, me ha encantado, ¿eh? Desde el principio la verdad que... También es un juego que yo creo que requiere mucho tiempo de juego, ¿no? En plan, en media hora en este juego no haces nada. Es que no haces nada. Si hiciese vídeos de media hora, igual dura esta serie 800 capítulos. Tampoco quiero eso, ¿no? En plan... Me gusta ir avanzando poco a poco. Y ya me están invadiendo. Pero son los de siempre, tío. Es que no tienen otro objetivo. ¿Qué pasa? ¿Van a invadirme todos los días? Siempre vienen estos. Pero vienen a morir, ¿no? Si cansan. Suben toda la montaña. Cuando llegan aquí, saludan. Y todos mis pals les pegan una paliza. Y no hacen nada, tío. Eso es que es impresionante. Ah, por cierto. Hoy me voy a craftear el casco. Voy a esperar a que estos vengan. Porque, mira. Vienen por ahí al fondo. Le meto con el mosquete. Le meto con el mosquete. Me voy de caza, tío. Me voy de caza porque... Dios Anubis, ¿puedes fortalecerme? Oh, justo. Tengo once. Pum. Sí. Esto mejora... Toma, mil doscientos. A ver si lo capturo. ¿Cómo le he metido mil doscientos? Es que el mosquete es una... Se murió. Nada, hasta luego, chicos. Ha sido un placer. Venga. Es que para qué os metís aquí. ¿Para qué? ¿Qué os pasa, tío? ¿Vais a invadirme todos los capítulos o qué? ¡Eh! Todos los capítulos. Este es el jefecillo, tío. ¡Despierta! Le voy a dejar en la cama para que pueda dormir. Ahí. En la camita. Los pongo en la cama, tío. Como si estuviesen durmiendo. Aquí no ha habido ningún asesinato. Ha sido todo relajante. Ha sido como un masajito, ¿no? Les hemos dado un masajito y mira, han acabado exhaustos. Les dejamos en sus camitas. Por si viene aquí la policía de Palworld. Simplemente están durmiendo. ¿Qué os parece esta obra de arte, eh? ¡Madre mía, tío! Vale. Tengo que comer. A ver. Vale, voy a craftearme el casco. Por fin voy a tener casco, tío. Más armadura. Me encanta este juego, tío. ¡Wow! A ver. ¿Dónde me crafteo el casco? ¡Pum! ¿Qué me pide? ¿20 lingotes? Tengo 24, voy a tener que craftear lingotes Y fragmento de pal ¡Ah! Me acabo de acordar de algo impresionante Tenemos ahí un huevo De 50 kilos Que era de un supuesto dragón O algo así, ¿no? Lo vamos a abrir, tío ¡Qué pal poderoso me saldrá de ahí! Es el huevo más grande que hemos encontrado Desde que estamos jugando a Palworld Así que yo no sé qué bestia saldrá de ahí Pero en teoría es un dragón Por favor, que sea un dragón que no tenga, tío Que no sea Kivern A ver, ¿qué me he puesto? ¿Esto qué es, tío? ¿Para taparme la frente? ¿Cuánta armadura me da? 50 de defensa Y 100 de vida Bastante guay, ¿eh? Bastante guay ¿Qué me falta? ¿Qué huecos tengo? Solo el hueco de la comida ¿Puedo llevar en plan aquí? ¡Pum! Ah, y se usa solo, ¿no? La comida que tengo aquí equipada Vale, me gusta A ver, vamos a abrir el huevito Mira, los huevos de dragón gigantesco Vamos a flipar con esto, ¿eh? Abriendo ¡Pum! Relaxaurus, tío Pero ya le tenemos Ya tenemos un relaxaurus Pero mira cómo sale un pal gigante, tío Pal gigante No falla, ¿eh? A ver si encuentro más huevos enormes de estos, tío Voy a colocar otro que tengo 10 kilos 10 kilos 10 kilos Vale, pues uno de estos Venga, el huevo empapado Saldrá un pal acuátrico, ¿no? ¡Pum! Y listo Solo 6 minutitos Ojo, este es rápido Vale, voy a ver si me puedo craftear Espérate, hace tiempo que no visito lo de la tecnología Tengo 11 puntos ¿Puedo craftearme El sillín de la montura acuática? Quiero este, tío Me faltan 2 de cuero Si os fijáis Es la única montura Que tengo de color morado Así que igual es que es muy rápida en el agua La otra montura acuática Es esta Pero claro Si solo puedo craftearme una Mejor que craftemos la épica, ¿no? Y ya más adelante probamos esta Pero imagínate ir Por el mar Con esta pedazo de De Iba a decir skin Pero con este pedazo de pal, tío Solo 2 de cuero me faltan Tengo que conseguir esos 2 de cuero Me voy a por 2 de cuero, tío Solo tengo que encontrar Melpaca Algún lobito Tengo un campamento ahí abajo Pues voy a aprovechar porque Yo creo que en ese campo Eh, se están pegando duro ahí, ¿eh? Con lanzallamas y todo Vámonos Yo me hago el loco Y ahora ¿Puedo rescatar Sin luchar? Esto nunca lo he hecho Ahora que están ahí Ah, vale Es que están estos aquí, tío Tengo que luchar ¡Tortuguita! Al combate ¿A quién apuntas tú, eh? No vuelvas a apuntar a mi tortuguita ¿Te enteras? No vuelvas a apuntar a mi tortuguita Toma ¡Oh, revienta! ¡Dios! ¡Diet toys! ¡Cómo me flipa, tío! ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado ¡Eh! ¡Lanzallamas! Este tío aguanta Vale, pues entonces le tengo que disparar Toma, Pedrusco Cómete esa Cómete ¡Oh! ¡Ojo! Está roto y se lanzallamas, ¿no? Y encima aguanta un montón este tío Toma, Roquita Mira, no para, eh Vale, buena, buena Machacamos, machacamos ¿Cuántos me quedan? Solo este ¿Qué me tira? Granadas ¡Date quieto! Vale Liberamos Queda otro al fondo Es otro lanzagranadas Pero bueno Mira Buena Conseguimos a Floppy Que ya le teníamos Y estamos directamente Yendo a por este ¡Eh! ¡Cofrecito! Dame cuero Creo que estos cofres No sueltan cuero Vale, me piro, tío Aquí no tengo nada más que hacer Vamos a por mi objetivo Que es encontrar Algún lobito No me dispares, eh Es invisible Ah, es que se ha metido Dentro de la roca, tío Se ha bugueado ese tío Se ha bugueado Lambal creo que no me da cuero Tengo que buscar lobitos Tiene que haber algún lobito aquí Relaxaurus tampoco me da cuero Tío, están muy agresivos Los pals hoy, eh Muy, muy agresivos Es que quiero probar La montura del agua, tío Me fliparía tanto Luego vamos a ir a por el mamut, eh Que no se me ha olvidado Lo pienso hacer en este vídeo Así que que se vaya preparando El mamut Vale Me el paca Me el paca me da cuero Y... ¡Hola! ¡Oh! Espérate, mejor le meto con el mosquete, ¿no? Recargamos un segundito Hola, buenos días ¿Qué tal? Espera que limpie esto Vale ¡Qué! Mentira Me han engañado Vale, melpaquita Tranquilita No te cabres Mi pajarraco Se la va a cargar Ya está Hasta luego A ver si te capturas Si no te capturas Te va a matar el pajarraco No quiere capturarse, eh A ver Que tampoco me hace falta En verdad ¿Quién me está disparando, tío? ¡Ah! Que hay otra ahí ¿Se ha atrapado? Vale, uno de cuero ¿Cuánto necesitaba? Tres de cuero, ¿no? Tres melpacas necesito Mira, viene con todo Toma 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 Dame dos de cuero Me ha dado uno Vale Nos falta solo uno de cuero Uno de cuero Y volvemos a la base No hay más melpacas aquí, tío No parece, eh No abundan, tío En esta zona Wallipop Creo que no me da No me da cuero Y el pajarraco de fuego Creo que tampoco Ven aquí Vale Venga, por favor Solo necesito uno de cuero más ¿Broncherry? ¿Dará cuero? No lo tengo del todo claro ¡Hola! En el aire, tío Con la ballesta Ojo, eh 890 Toma Y toma Dame cuero, por favor Me da carne Solo me da comida Tío, el cuero es bastante complicado, eh ¿Dónde están los jabalís cuando los necesito? Bueno, me estoy paseando con mi montura, eh Me flipa el águila, la verdad Ir así planeando es una locura Ojo Solo vengo por el huevo, ¿vale? No quiero problemas Eh, tampoco os paséis No le pegáis a mi pal, eh Que os saco una tortuga Ahí tengo una estatua de Leaf Monk La he visto Que ya me... ¡No! Pero... Déjales, déjales No merece la pena Vámonos ¡Buah! Se me lía esto Se me lía esto Estatua Ven aquí ¿Cómo te gusta el jaleo, pajarraco? Que solo quiero uno de cuero ¿Ey, este? Vendedor ilícito ¿Cómo? Un lobito Ahí está mi cuero No me pega ¿Este qué vende, tío? A ver, a hablar Comercio con toda clase de pals ¡Ay! Me van a molestar, tío Se acabó la tontería Tengo que matarlos Toma 1700 Ya está Ya estáis tranquilos, tío Volvamos Vendedor de pals A ver, ¿qué tienes para mí? Comprar ¡Oh, no! Warset ¿Y este pedazo de insecto? Me lo pillo, tío Me gasto toda la pasta, eh 16.300 Tengo 16.400 Me gasto toda la pasta, tío Incineram nocturno Comprar Toma Lo he comprado, tío Y tengo que vender Ahora Ah, solo puedo vender pals, tío Solo me deja vender pals Voy a vender unos cuantos Que tenga repetidos Tengo mucho lobo Mucho lobo, tío ¿Cuánto me dan por estos? Mil monedas No le vendo más, tío Me da muy pocas monedas Vale, he conseguido un super pal Luego lo vemos Tengo que ir ahora por el lobito Que hemos visto Vale, aquí Aquí está el lobito Ven aquí, lobito Ven aquí Mira, desde el cielo Oh Venga, a ver si la trago Que se venga conmigo Listo Conseguimos el cuero Y me puedo ir ¿Qué le pasa a este? No Vas a morir Toma Atrápate Estás mejor conmigo Y ahora necesito un teleport Bueno, no me hace falta Estoy cerca de mi base Vamos a activar montura terrestre Con chillet Chillet es muy rápido, tío Yo creo que es de las monturas terrestres Más rápidas que tengo de momento O da esa sensación, ¿verdad? De que va súper rápido en tierra A ver Mi base Está para allá En la cima Pues cambio de montura No, no quería atacar Vámonos No ataques ¿Por qué está tan loco hoy el pajarraco, tío? No paro de atacar a todas partes Vale, está aquí mi base, tío Qué bonita Vamos allá Traigo el cuero necesario Para craftearme La montura acuática Era... Aquí Mira, justo Bueno, he farmeado uno de cuero extra Vale, iniciar Viene justo A ayudarme el conejito Siempre me ayuda el conejito Espera, que se lo ha pensado mejor ¿Tiene hambre? Claro, primero Es la panza, ¿no? Tiene hambre Se da la vuelta Dice, bueno, me voy a comer un poquito Y ahora vendrá, ¿no? Después de comer Digo yo Ahora vendrá Si le apetece Si no, no, ¿eh? Vale, mira, ya viene Qué gracioso este, tío La verdad que este juego, tío Tiene cosas muy buenas, ¿eh? Y engancha un montón Es que lo estáis viendo Todo el rato tenemos cosas que hacer Ahora bien Vamos a ver el pal nuevo Que hemos conseguido El gran insecto Y nos vamos a por el mamut De una, ¿no? Vamos a por el pedazo de mamut, tío Ya tengo esto listo Sillín de Azurobe ¿Tiene que correr esto en el agua? Una barbaridad Gracias, amigo Me llevo esto Ya podemos usar la montura Y vamos a ver Vamos a meternos A Azurobe Al equipo Y a ver El gran insecto ¿Dónde está? ¿Y este? Ah, este es el pajarraco De fuego, ¿no? No le veo al gran insecto, ¿eh? Me lo habré saltado Seguramente Ah, no, está aquí Warsect, tío Warsect A ver ¿Qué tal está Warsect? Voy a dejar al dinosaurio Aquí defendiendo mi base ¡Pum! ¡Dios! Cualquiera se acerca A ver ¡Pum! ¡Pum! ¡Me flipa el diseño, tío! ¡Me flipa el diseño! A ver ¿Qué me dice La palpedia De este Gran pal? Por cierto Fíjate, ¿eh? Tenemos bastantes ya Hay pocos huecos vacíos, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira Esta no la tengo La abeja que vimos Es verdad ¿Vimos a las dos? Estarían juntas las dos Me acuerdo que había dos Este era un boss Le tendremos que atrapar En algún momento ¿Cuándo he visto a este? ¿Cuándo he visto a este? ¿Dónde le he visto? Mira cómo mola, tío Es impresionante A ver ¿Dónde tengo? Este tampoco le tengo El mamut Hoy voy a por ti Mamorest Mamorest Y el insecto Es tipo tierra-planta La inigualable robustez De su coraza Le otorga una fuerza aplastante Y resistencia al calor Tanto es así Que las balas de napalm Apenas le afectan Objetos obtenibles Miel Al pelear juntos Aumenta la defensa del jugador Y reduce el daño de tipo Fuego Técnica de compañero Warsect Te vienes conmigo, tío O sea Quiero subirle de nivel La verdad Quiero subirle de nivel Todo esto lo tengo que vender Voy a dejar Algunos materiales Que tengo encima Para hacer hueco Esto aquí Esto aquí Esto aquí Las llaves me las llevo El hueso lo guardo Las maderas Las guardo ¡El huevo! A ver qué pal se viene Por cierto Se ha puesto a trabajar, eh Vale Un celaray Ya es más complicado Que nos salga alguno Que no tengamos Porque ya habéis visto Que tengo muchísimos pals Grande Mira mi insectito, tío Es solo nivel 6 Es lo único malo Es lo único malo Por cierto A ver tecnología Que igual me puedo Craftear algo más, eh Igual puedo hacerme algo más Tengo puntos que gastar Me faltan lingotes Necesito urgentemente Lingotes Me acuerdo que me aprendí Lo de las monturas Banda de Dictoys Cinta para la cabeza De Dictoys Al activar la técnica De compañero Dictoys Girará a alta velocidad Y podrás perforar rocas De forma muy eficiente Para mejorar su habilidad En el capítulo anterior Es verdad que probamos Su habilidad Y no destruye Las rocas rápido Así que con esto Las va a fulminar ¿No? Es cuando realmente Podría utilizar Todo su poder de farmeo Lo tengo que craftear Pero voy a necesitar Muchos materiales Sijin Otra montura voladora Y esto es lo nuevo Revolver baratillo Pistola de tiro única Hecha a mano Con chatarra Me la tendré que hacer Lanzagranadas De Mosandra Lux Si lo llevas encima Podrás montar a lomos De Mosandra Lux Y disparar En lanzagranadas Hombre, no Silo Cuando se coloque en la base La velocidad de la acción Siembra de los pals Aumentará Vale Y esto Armadura de metal Ignífuga A ver La armadura al final Siempre me hace falta ¿No? Voy a reservarme Unos cuantos puntos ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ah, vale Que estaba la alpaca ¿Qué te pasa? Se ha vuelto loca Ah, vale, ya Se había vuelto loca Por un segundo Tengo flechas Tengo de todo Espérate que guarde esto Pum Nos vamos, chicos Nos vamos de caza Y luego probaremos La montura acuática Voy a dormir Porque se hace de noche Y vamos a por Mamorest Vamos allá, tío Ha llegado el día De darle caza al mamut Voy a teletransportarme A mi antigua base Ya hace un par de capítulos Que no veníamos aquí A ver Cómo están los pals Que tenía en esta base Mira, aquí siguen ¡Bueno! Este es el que va a poder usar El lanzagranadas Este de aquí ¡Menudo bicho! De hecho es que me voy a poder Subir en él, tío Tengo unas ganas De probar eso Pero no tengo materiales Y tengo otro huevito Huevo negro grande Ojo que este también era grande Pum Marait No le tenía No le tenía ¿Cómo es este? A ver ¿Dónde estás, Marait? Buah, se ha colocado En un hueco de por... Aquí está Marait Voy a ponerle aquí ¡Cueblos! Este igual puede volar, ¿eh? Tiene alas, tío Tiene que poder volar seguro ¡Guau! Súper chulo, tío Vale, vámonos A por lo que hemos venido Darle caza al jefe Claro, a ver Hay varios Mammorest ¿Vale? Está el Mammorest Que estaba por aquí O el jefe de nivel 38 Que está más abajo Creo que hay varios Mammorest En esta zona Y claro El de nivel más alto Es el que está más abajo ¿O es el mismo Que va caminando? Porque ahora no le veo, tío Igual es el mismo, ¿eh? Ahí le tengo Nivel 38 Mammorest Si es que de verdad, tío ¿Por qué me meto en estos problemas? Me saca 13 niveles Voy a recargar el arma Me lo estoy pensando, ¿eh? Todavía ¡Hola, amigo! Hoy no estás de mal humor, ¿eh? Hoy no voy a huir, ¿vale? Hoy no pienso huir Hoy vamos a luchar ¡A muerte! Bueno, a muerte no Que te quiero capturar Así que estás listo Porque yo sí ¡Toma! Le he metido muy poco Le he metido muy poco, ¿eh? Vamos A bajarle todo lo que pueda Tengo a mi pajarraco Que es un gran luchador Igual debería de usar La ballesta de fuego, ¿eh? La tengo encima La tengo encima Pero no tengo flechas de fuego Al ser tipo planta Igual me tendría que haber traído Flechitas de fuego, ¿eh? ¡Me ha atrapado! Wow, me había usado un combo, tío Había retenido En unas Espinas extrañas A mi pajarraco Y le estaba metiendo El ratatatatatatatatata ¡Vamos, Tortuguita! Tortuguita contra mamot Le tanqueo, ¿eh? Le estoy tanqueando bastante Vamos poco a poco Vamos, Tortuguita ¡Huye! ¿Cómo va a huir el mamot? ¿Dónde vas? Toma Ahí está Tío, tiene muchísima vida este tío, eh Tiene muchísima vida ¡Tortuguita! Creo que voy a tener que ir a por Pals de fuego Sí, y flechas de fuego O sea, solo estoy calentando Realmente Mi intención de este vídeo es bajarme a esta bestia Pero creo que tengo que venir con cositas de fuego O si no complico ¡Que se ha cargado! ¡Insecto nivel 6! Y encima tengo al insecto Que ahora mismo no va a poder hacer nada, claro, siendo nivel 6 De 3 en 3 Creo que estoy perdiendo el tiempo, eh Vale, tengo que ir a armarme Mamot Descansa tranquilo Ahora vengo a por ti ¡Ao! Vamos a por cositas de fuego, chicos Y volvemos ¡A la batalla! ¡Hoy serás mío, Mamorest! ¡Hoy serás mío! Vale, chicos Para que no se salga vosotros largo Voy a equiparme Con cositas de fuego Mira, hay otro por aquí ¿Veis? Nivel 33 Voy a ir a por el de nivel 38 Pero lo dicho Voy a armarme bien de fuego Y volvemos Al combate Vale, chicos Ya me he hecho las flechitas de fuego Y estos van a ser los pals Que se vengan a la batalla Kimpaka Arsox Relaxaurus Lux El Pacarraco Y Fox Que tengo el lanzallamas Así que vamos a darle caza A esta bestia ¿Seguirá con la vida un poco baja o no? ¿O se regenera? Yo creo que se habrá curado, ¿no? Se ha curado Tío entero Además La bestia Vale Vale, voy a empezar con el lanzallamas De una, ¿eh? Tengo que prenderle fuego Vamos Es menos eficaz de lo que pensaba Claro, pero le quemo Y la quemadura le hace tics de 20 Es buenísimo quemarlo, ¿eh? Le quito mucho, tío Perfecto Vamos Tengo que quemarle todo el rato Le quito Ahí está Tengo que jugar quitando a mis pals Para que no me pegue Ataques poderosos como ese Empieza la caza del gran mamut Nivel 38 Cuidado Que se está comiendo todo el ataque Perfecto Ahí, ahí Lo voy moviendo Lo voy moviendo poco a poco De hecho lo voy a reservar Para cuando tenga el lanzallamas A ver si lo quemo con las flechitas de fuego Quimpaca Destruye lo de un saltito A ver si le pego un saltito Bola de poder Toma, 13 No es mucho, ¿eh? No le quemo A ver si le quemo Toma, salto Grande, quimpaca Viene a por mí ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué ata qué me quiere hacer? Me ha destruido todo el escudo Tío, ¿puedo quemarle? Por favor Si no le quemo todo Se complica ¿Está huyendo? No, no huye Solo pilla distancia Estoy con flechas incendiarias Tío, pero no le quemo ¿Qué probabilidad tengo de quemar? Es que a lo mejor al ser un pal De tan alto nivel No es tan fácil quemarle, ¿no? Con el lanzallamas Sí que lo quemo No, no quería tirarle eso Tengo que quemarle, tío Con la quemadura Es como más le he bajado, ¿eh? Le he quemado Perfecto, mira Tix de 23 Ahora su vida sí que baja Cuando le consigo quemar Es brutal, tío Es brutal La clave es eso Quemarle Todo el rato Todavía tengo 50 flechas ¿Cuántas me he traído? 70 y pico, ¿no? Puedo, puedo con la bestia Creo que es el momento de cambiar ¿Vamos? Tornaditos Quémale, quémale, quémale ¿No le quemo o qué, tío? No le quemo ¡Buah! Vale ¡Relaxaurus! Dale, aunque es verdad Que es tipo eléctrico Contra tipo planta No es muy eficaz Pero soy una bestia A ver si por ser jefe Le hace bastante daño 50 con los rayitos, ¿eh? No es poco daño Eso sí Me ha quitado media vida De un solo golpe, tío ¿Cómo de... ¡Dios! ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¡Sinvergüenza! Espérate ¿Eh? ¿Qué impacta al combate? Se ha cargado a mi dios del trueno, tío No me creo que me vaya a quedar sin flechas ¿Me voy a quedar sin flechas, tío? Me ha conseguido atrapar No puedo esquivar ¡Estoy en problemas! ¡No! ¡Qué impacta! ¡Vamos, perrito! Perrito de fuego ¡Huyo, huyo, huyo! Vale, lo he quemado ¡Perfecto! Nada, la clave es quemarlo Si no le quemo No le bajo nada, ¿eh? Cuando está quemado Sí que es verdad que baja bastante Vamos a ver si lo puedo volver a quemar ¡Arsox, quémale! ¡Arsox está aguantando lo que puede! ¡Embestida! ¡Toma! Le voy a reservar Vamos, por favor, quémale ¡Fox! Hay que quemarle Un poquito, un poquito, un poquito Quemadura, quemadura, quemadura No ha habido forma ¡Bajarraco! ¡Au! Le hemos quitado la mitad de la vida Poco a poco Bajándonos a la bestia Se me acabaron las flechas de fuego Ya no le puedo quemar con las flechas Pero le puedo ir haciendo de cuatro en cuatro ¿Qué hace? No sé qué está haciendo Le voy pegando, le voy pegando Poco a poco Ahí, que se quede ahí un rato No te muevas, no te muevas ¡No! Lo he movido, tío Se había quedado pillado en la roca Es como que quiere ir a por mi pajarraco Pero mi pajarraco se ha quedado pillado ahí en el río Entonces Aquí se queda ¿Le puedo meter con el bate? No, ya no, lo ha movido Espérate Sigo, sigo, sigo Tengo lanzallamas No tengo lanzallamas todavía 1800 de vida, tío Había atrapado a mi pájaro Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Necesito el lanzallamas Es lo que más le baja Toma en todo el ojo Y yo que pensaba que con 65 flechas de fuego iba bien, tío Me tenía que haber traído 150 Ya tendré lanzallamas, ¿no? Lo necesito para bajármelo Casi Tengo que reservarlo a tope Vale Ven aquí, ven aquí ¡Vamos! ¡Lo ha matado, tío! No se ha subido a mí, tío ¡Wow! No tengo tantas flechas, tío Me voy a quedar sin recursos para matarlo Me lo ha lanzado, tío ¡Vamos! Va a morir mi pajarraco Estoy bastante en problemas, eh ¡Arshox! Le puedes quemar, tío ¡Qué vale! Vale, lo quito Tengo... Tengo... ¡Au, au, au! Tengo de arma... Vale Tengo un mosquete Vamos con mosquete Si Arshox lo quema Sería brutal, tío Me ha roto el equipo defensivo Recarga, recarga, recarga Vale, sigo, sigo, sigo ¿Qué? ¿Pero qué me ha hecho? ¿One shot? No me lo creo, tío Porque me quedé sin flechas Si llego a llevar 300 flechas de fuego Me lo cargo, eh Es que me saca 13 niveles, tío Me lo podía cargar con más flechas Me he quedado sin flechas ¿De verdad no ha sido suficiente, tío? ¿De verdad? A ver, es que sabíamos a lo que me enfrentaba Pero no pensaba que iban a ser pocas flechas 75 de fuego Si es verdad que... No le podía quemar, tío ¡No! Tío, que no tengo el paracaídas, claro No tengo paracaídas ¿Qué pasa cuando muero? Vale, creo que llego antes teletransportándome Es que me he fijado que tenía la armadura en la cabeza ¿Os habéis fijado que he muerto ahí la segunda vez? ¿Y me salía que tenía la armadura? Eso ha sido raro Si me teletransporto aquí Llego antes A por mí Humilde loot Nada, voy a tener que hacerme más flechas Voy a hacerme... Yo qué sé, tío 200 flechas de fuego Voy a venir cargadísimo de flechas de fuego Tengo que quemarle todo el rato, tío Si le quemo es como le puedo bajar Vaya bestia, tío Lo estaba haciendo súper bien, la verdad Lo estaba haciendo súper bien Vale, a ver qué me equipo Quiero la ballesta de fuego Me voy a equipar esto Por equiparme Me pon... Pum... Ballestita de fuego Me pongo esto Me pongo esto Voy a comer Vale Armadura 45 Comida Ya está, ¿no? Ya me he puesto todo Mamores Tú en combate, amigo Te vas a enterar Voy a equiparme Así que nada, chicos Para que no os tengáis que comer otra vez La producción de flechas Lo voy a hacer yo Y cuando esté preparado Mira, me ha roto hasta el equipo defensivo Tengo que repararlo Me ha destruido, tío Porque me he quedado sin flechas Le tenía, tío Le tenía Pero hoy Me he propuesto cazar a esta bestia Y hoy Vamos a cazar a esta bestia, hombre Así que nos vemos en un ratito Cuando haya reparado todo mi equipo Y me haya armado hasta los dientes Vale, chicos Estoy listo Vamos a la batalla Solo tengo un pequeño problema Pero creo que no se va a notar demasiado Y es que no tengo cuero Para reparar mi armadura Entonces llevo una armadura de menos nivel Esta de aquí Llevo la de 25 de defensa En vez de la de... 45 Pero bueno Todo lo demás Parece que está bien Llevo... ¿Cuántas flechas? 250 flechas Y hemos metido al equipo Así que... A ver... Si vencemos A la bestia titánica Allá vamos, eh Ahora sí que sí, tío No me voy a quedar sin flechas O no debería Vamos a jugarle A quemaduras, eh En cuanto lo queme Vale, lo he quemado Voy a aguantar el fuego un poco Le voy haciendo ticks de 23 Y en cuanto se termine de quemar, le lanzo más fueguecito Tengo que intentar tenerle quemado, tío, todo el rato si puedo Ya se le pasa, ¿no? ¿Le he vuelto a quemar? Vale, es buenísima, ¿eh? Es buenísima esta, tío Mira cómo lo bajo, tío Con el lanzallamas Me voy aguantando, me voy aguantando Au, au Me he llevado un par de collajitas Qué mal, qué mal, qué mal Vale, lo he vuelto a quemar tres veces, ¿eh? Con un mismo lanzallamas Mira toda la vida que le bajo, tío Me tengo que reservar, reservar al fox como sea, ¿eh? Vas a caer No Me lo aguanto Vale, tengo que curarme Me piro Cuidado, cuidado Vamos a aguantar un poco Vamos a curarnos Y empezamos a lanzarle flechitas de fuego Hay que quemarle Hay que quemarle Y mantener la distancia Todo lo que pueda Le hemos bajado muchísima vida, tío Con el lanzallamas Muchísima Me gusta Encima este mamor Ha salido con mucha vida, tío Antes le he visto con 3.900 Y ahora tiene 4.300 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene por mí Tranquilo, tranquilo Pilla esto Bien, bien, bien ¿Puedo quemarle con una flecha, por favor? Con las flechas me cuesta mucho quemarle Seguramente sea por el nivel, ¿eh? No lo quemo tan fácil Buah, tío Justo hay una roca ahí Me deja sin escudo Y viene enfurecida por mí Me quiere rematar De hecho es que si me da con el área Me mata La verdad Así que tengo que intentar Estar lejos Vale, se queda pillado en los árboles ¡Oh! Lo he quemado, lo he quemado Ha costado, ¿eh? 25 flechas para quemarle una vez Vamos Ya tendré el lanzallamas Tío, no quiero que me persiga Tengo que pararme un segundo Para que me haga el ataque Ahí está Y huir Lanzallamas Perfecto Hacemos la misma, ¿eh? Gasto fuego hasta quemarle Lo he quemado No Vale, no lo he quemado, tío Ahora no le quemo ni una Antes tres veces y ahora ni una Efectivamente No hemos tenido suerte, tío Ni una vez Pero le tengo que reservar todo el rato Nivel 38 de la bestia Warsox se la ha llevado Venga Una flechita Quémale Quema, 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 quema No quemo, tío No quemo Le estoy pegando con mucho fuego Y no quemo Vale, está quemado Perfecto Un ratatatata Ahí está Buenísima Vamos a sacar un poquito Un poquito de pájaro Y seguimos con las flechitas de fuego 1700 de vida, ¿eh? Le tengo más bajo que la primera vez ya, ¿no? No nos confiemos A la mínima me puede matar Sigue concentrado Chequio Va, una quemadura más de flecha, por favor Una quemadura más de flecha Sería perfecto No hay forma, ¿eh? No hay forma, tío Es súper resistente el mamut Que no me pegue Que no me pegue Ya tendré lanzallamas Casi Me espero un poquito Casi Vale, ya lo tengo Ven aquí Vamos a quemarle Vamos, por favor Quémale una vez Aunque sea ¿Lo he quemado? No se quema tan fácil ahora, tío Ni una vez ¡Guau! Vale, sigo reservando ¡Madre mía, tío! ¿Quién dijo que iba a ser esto fácil, eh? Llevo casi 100 flechas Sigo, sigo, sigo 1300 de vida Toma, en el ojo Le quito para que no se coma la bola de poder Y lo vuelvo a sacar Buen ataque, Arsox Se ha pillado con la roca, tío Le quito Uf, 1200 Lo tengo que bajar hasta 300 de vida o así ¿Cuánto me queda de habilidad? Bastante, la verdad Y el ratatatatata Ya lo tengo Se ha quedado pillado ahí en la roca, tío Vamos, por favor Qué male Ahora que está ahí haciendo algo No sé, está bailando, tío Está bailando Está diciendo No, 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 no Lo he movido Buah Qué pena ¿Puedes quemarte una vez, mamut? Una vez, tío Solo una vez con la flecha Me encantaría, eh Me paro Cuidado con no comerme el ataque de área de antes Necesito recuperarme escudo 800 Ya está entrando ya en las últimas, eh No te comas ni un solo ataque, chequio Te lo pido, por favor Ni un solo ataque ahora No quiero morir Vale, estoy recuperando el escudo Lo muevo 700 Vale, solo un poco más Solo un poco más No le consigo quemar, eh Tiene que ser por la diferencia de nivel Es súper resistente la quemadura Vale, tengo que tener el lanzallamas Este puede ser el último lanzallamas de la batalla Qué male, por favor, Fox Vale, bien, quemado Lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo Debería jugar No me la voy a jugar más, eh No me la voy a jugar más Le meto alguna flechita A ver si se le pasa la quemadura Le meto otra flechita No, no le debería de meter otra flecha Le puedo pegar con el mosquete Que no le voy a quitar 300 Le quito 20 Voy a bajarle Un poquito más Un par de mosquetes Vale ¿Cuánto tengo ahora mismo? Cero Vale, con la esfera azul no hago nada A ver con la siguiente Espérate, espérate El primero Cero coma cero dos No me lo creo, eh Y con la buena Voy a bajarle más, pero Como me falten esferas Me voy a poner muy triste, eh Después de vencerle Cero Cuatro por ciento No me lo creo Le tengo que bajar al mínimo Y tengo 19 esferas Espérate que puedo morir, eh Me ha roto el escudo Poca broma Pero es que no le puedo quemar Si no lo mato Entonces solo me queda Pegarle con esto Espérate, tengo Tengo arco normal Vale ¿Qué hago? Tío, me he quedado sin estamina Uno Uno por flecha No me lo creo Solo le hago Ahora sí le he pegado con No, le ha hecho daño a la roca Uno por flecha No me sirve, tío Tengo que pagarle A mosquetazos Hasta bajarle a Yo que sé Es que solo tengo 19 esferas Y tiene un 4% de probabilidad Así que de cada 100 veces Que le lance la esfera Le atrapo solo 4 De 50 Le atrapo Dos De 25 esferas Una Así que estoy en la línea Tengo que tener un poco de suerte O bajarle un poquito más Que a lo mejor tengo más de un 4 Que puede que no, eh No me deja recargar, tío Es muy listo Voy a sacar aquí Paca Que no le puedo quemar A ver que le meta algún golpe Vale Esfera de poder 100 de vida 97 Buah, me ha destruido Salto 71 Vale, quito 56 Le meto otro tiro Y capturo Le tiro las 19 bolts Me da tiempo a otro, eh Otro tiro Y ya no le puedo pegar más 9 Se acabó ¿Cómo? Ah, vale Que le he tirado la mala 4% Tío 4% Es todo lo que tengo Vamos Bestia ¿Qué ha pasado, tío? No sube de un 4% Ni un mísero Ni un mísero Tick Guau Por favor Muévete Es un 4% Ni se mueve, tío Ojo Guau No, tío Solo se ha movido una vez Ojo Es que esto es Una locura, tío Venga No, de verdad Y eso no le ha llegado Y en estas No entra entonces, tío En esta no entra Se acabó, tío De verdad Me lo estás diciendo, tío He podido Con la bestia Pero no tenía Suficientes esferas, tío Guau Ni aunque le deje a uno Esto no vale, tío Esto no vale, tío Con esta no entra Con esta no entra Con esta no entra Que mala suerte, tío Voy a matar de un batazo Gran combate Mamorest Gran combate Lo mato o lo dejo con vida Y es que quiero capturarlo, tío No lo voy a matar No lo voy a matar No lo voy a matar Tengo que venir Con 100 esferas, tío Y aunque venga Con 100 esferas Solo tengo un 4% De probabilidad Que locura Me voy Hasta luego, amigo Uno de vida Te he perdonado la vida Que no se te olvide Que no se te olvide Es que encima Craftear las balls Mira Todo lo que me cuesta Me cuesta Lingotes de metal Que no tengo, tío Le he ganado el combate Y nos ha fallado esto, eh Nos ha fallado esto, tío Ahora mismo estoy muy triste Ahora mismo estoy muy triste Porque la verdad Que en el combate Lo hemos hecho increíble Que estoy pensando una cosa Quiero probar una cosa Si yo llevo Dos fox en el equipo Si yo llevo dos fox ¿Puedo usar la habilidad del fuego Con los dos? En plan, primero con uno Lo gasto Y el otro puede Usar otra vez el lanzallamas Si es así Podríamos llevar seis fox En el equipo, eh Y quemarle todo el rato Si le quemo Lo bajo muy rápido Vale, si puedo, eh Funciona la estrategia Lo que pasa Que no se Si los fox De más bajo nivel Tendrán poca probabilidad De quemar Con el lanzallamas Eso no lo se Bueno, voy a dormir Hoy me duermo aquí triste Qué batalla, tío Nivel 38 He podido con él, eh Nos ha fallado al final Las esferas Digo, igual con las esferas Que tengo Tengo 100 de las De estas, tío De la megasfera Tenía 20 Digo, valdrá Pero qué va, tío Cuando tiene tanto nivel Voy a ver si de casualidad Puedo hacer lingotes Pero si no puedo hacer lingotes Voy a tener que darle caza mañana Tengo 37 Y no tengo para hacer más Y con esto me da para Cuántas esferitas Cuántos lingotes Entonces me gasta una Es que me pide Claro, no tengo tampoco Fragmentos de valdium Voy a tener que armarme, eh Con 100 gigasferas, tío Con 100 gigasferas Sí que lo capturo Guau Pues yo creo que va a ser Uno de los objetivos Del siguiente vídeo, tío Hacernos con el Mamorest Porque tengo que armarme Hay que farmear Un montón de lingotes Tengo que craftear Las gigasferas Si llevo más de 100 Mejor Si llevo 200 Mejor Para asegurarlo Pero estoy contento ¿Por qué? Porque he conseguido Vencer a la bestia De nivel 38 Le he perdonado La vida Así que bueno No está mal, chicos Teníamos que probar Lo hemos logrado También es verdad Que para cuando vaya A por él Voy a intentar llevar Muchos fox Para con el lanzallamas Estar quemándole Todo el rato Porque fijaros En este segundo combate Todo lo que le bajé De vida Con el primer lanzallamas Que tuve la suerte De quemarle 3 veces Si me llevo Full fox Y uso el lanzallamas El combate Yo creo que lo puedo Hacer bastante fácil Aunque sea nivel 38 Como el fuego Quita vida Porcentual Creo que nos lo Bajaremos rápido Y eso lo vamos a ver En el siguiente vídeo Pero es verdad Que no contaba Con el tema De las gigasferas Es que Esperaba tener Más probabilidad De captura La verdad No solo un 4% Un 4% Que barbaridad Y lo máximo Que ha hecho Es un solo tick Que ha subido Varias veces Al 20% Ya se podía haber capturado En una de esas Un 20% No es tan poco Y lo hemos visto Dos o tres veces Y no ha salido Bueno No pasa nada La verdad Que estoy contento Por todo El combate De hoy Ha sido Full caza De mamorest Nos dan Otro celaray Vale Así que bueno A ver No me quiero ir Este jefe Que se me bugueo En el capítulo anterior Y no lo encontré Voy a ver si De casualidad Está O es que este boss Está bugueado Tío Porque fuimos A por él En el capítulo anterior Y no estaba No estaba Tío Igual es que está Bajo una roca Bugueado No sé Tío Voy a ver Si está Lo machaco Tío Porque ahora mismo Estoy furioso Aunque espérate ¿Qué nivel es? Nivel 31 Ahora que no pueda Con las Con las Con las esferas normales A ver No creo Me ha roto el equipo Ni me he preparado Para este combate Pero me da igual Cuerno llameante Y avanzo Esta montura Es verdad Que es bastante lenta Tío Solo avanza bastante Cuando hago eso No tengo doble salto Y esto es todo Lo que corre Podría correr más Tío Pero es un poquito Gordito A ver ¿Dónde está? Te tengo que tener Por aquí En teoría Un Robin Kill Que es muy agresivo Ya sabéis que ese Pal En cuanto me ve Me ataca Tío Y me lo marca Por aquí Por toda la cara Y no está Ayer nos pasó Lo mismo Vinimos a por él Y no está Tío No da señales No aparece Pero literal Está donde está Roca ¿Qué pasa? Voy a destruirla Porque en el capítulo Anterior no la quise destruir Digo no creo Que esté aquí oculto Pero es que es muy raro Esto tío Espérate Voy a ver si es que Si me cargo esta roca Aparece Igual yo que sé Tío Es un secreto De este pal No tiene pinta A lo mejor es que Va andando Tío Por todo el camino Aquí no viene nadie Está un Gale Claw En el cielo Estos dos Que no son el jefe Y por el camino No está Tío Es un boss Bugueado Pero bueno Qué agresivo Qué agresivo Arsox Vente 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 No te vuelvas loco Déjale hombre Que no te ha hecho nada Floppy 20% Qué pena tío Es que Con lo bien que hemos luchado Contra Mammorist No pensaba que íbamos a poder Contra él Pero le hemos vencido Tío Le hemos perdonado La vida Para el siguiente vídeo Me voy a hacer con él 100% Bien tío Voy a hacer lo que os he dicho Voy a llevar fox 3 o 4 fox en el equipo Y voy a estar usando el lanzallamas Todo el rato Lo voy quemando Pum 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 Y así lo voy bajando De forma porcentual Y el problema es ese Que no tenía gigasferas suficientes Pero es que las gigasferas Cuesta mucho craftearlas Pero igual Tendré 100 tío Aunque me tenga que tirar Fuera de cámara Jugando 4 horas Para farmear los lingotes Y hacerlas Da igual Lo haré tío Tendré más de 100 gigasferas Para esa batalla Así que nada chicos Aquí desde esta montañita Con mi arsox Voy a despedirme Porque Han sido dos combates Muy duros Contra Mamorest Donde al final Sí que le hemos vencido Pero Me voy un poco triste Hoy tío Me voy un poco triste Porque nos han faltado Gigasferas Bueno No importa Mañana volvemos a la caza Y lo conseguiremos Así que Que duerma bien El Mamorest Que descanse Y se recupere Toda la vida Y Mañana A por él Así que nada chicos Ahora sí Dejad un buen like al vídeo Para apoyar Pal World Y si no estás suscrito O suscrita al canal Suscríbete De esa forma No te perderás Ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que Youtube te avise Siempre de cuando suba vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo